Servicio técnico de Samuel les ofrece cambio de pantalla, cambio de zócalo, repuesto para celulares. Les ofrece también lo que son audífonos, cargadores, mica 9D, mica simple. Tenemos todo tipo de asesores para celulares como son también los audífonos, como son los cables solos y como son los parlantes. Nos encuentra en el mercado Machorita, cuesta 57. Gracias por ver el video.